Estamos de regreso en tu mañana y lo que Maura tiene ahí pues es el esfuerzo y el resultado del trabajo de Atilio Munguí, él es artista plástico, caricaturista y diseñador. Tiene un premio de artista distinguido, otorgado por la Asamblea Legislativa desde el año 2016. Ha publicado ya cinco libros y ya vamos a conocer cuál es su especialidad y muchos reconocimientos honoríficos para lo cual nos hace un honor enorme que esté con nosotros aquí en tu mañana. Bienvenido a ti. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que este medio es un medio que también colabora con la cultura. Estoy muy contento de haber sido invitado y para ustedes pues estamos a la orden de cualquier pregunta que quieran saber. Bueno, mire, la verdad es que cómo combina toda su profesión porque vemos que es caricaturista, es diseñador gráfico, pero cómo combinar la escritura, es decir, muy bien para poder hacer sus libros con toda su profesión, o sea, es decir, vuela muchísima imaginación. ¿Cómo fue eso que dijo? Voy a escribir y voy a combinar todos mis conocimientos. Todo fue un proceso de conocimiento. En primer lugar, pues, todas las ramas a las que yo pertenezco y realizo es precisamente a través de mucha investigación. En primer lugar, yo me convertí en un artista. Fui, digamos, cuatro años alumno del maestro Miguel Ángel Orellana. Y es así como yo logro hacer muchas exposiciones de pintura, no solo acá en el país, sino también en Estados Unidos, en París incluso, de forma colectiva. O sea, que ha habido mucha experiencia alrededor de cada faceta que yo he logrado realizar y lo hago pues porque brota de mis facultades el poder hacerlo. Luego, antes de volverme a un artista pintor, yo era diseñador gráfico. Yo estudié alrededor de cuatro años, ¿verdad?, en la Escuela de Artes Gráficas y Mery. Lugar que era, digamos, el inicio de lo que era la publicidad en aquel tiempo. No existía el avance tecnológico y todo. Todo era a mano, todo era rudimentario. Hoy, pues, tenemos las computadoras y todo es fácil, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, los conceptos que se vertían eran sobre los carteles, la publicidad exterior, la de los periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me sirvió para llegar a una agencia de publicidad. Yo pasé varias, digamos, agencias con el propósito de ir conociendo el tipo de trabajo que se realizaba. Al final, terminé con la mejor agencia de El Salvador, que se llamó Moderna, Noble y Asociados. Que orgullosamente me siento digno de representar de esa agencia. Que, por cierto, pues, estuvo muchas, digamos, agencias en Centroamérica. Y esa, digamos, es la mamá, la madre de todas las agencias que hoy existen. Entonces, imagínese usted, trabajé más de 22 años en diseño gráfico. En el campo de la caricatura trabajé alrededor de 15 años hasta este momento. Yo inicié la rama de la caricatura investigando. Investigando libros especializados, estudiando gente, digamos, que conoce, que tiene habilidades para eso. Y, este, me contratan ahí en galerías para un evento eventual, de que era la época de Semana Santa. Y ellos promueven las tiendas a través de, digamos, actividades artísticas. Y me dieron una semana para que yo estuviera ahí haciendo caricatura. Es así como yo me dedico posteriormente a la caricatura. Sabiendo de que era un rubro que daba beneficios, ¿verdad? Económicos y satisfactorios en la parte artística. Así que, desde ahí estoy yo con esas tres ramas, ¿verdad? Y la producción de libros, precisamente, se debe a que soy diseñador gráfico. O sea, yo no me quedé, digamos, solo con la mano. O sea, yo me metí a los programas nuevos que hay ahorita. Y yo puedo manejar cualquier sistema electrónico y todo. Te felicitamos. Entonces, esa es la ventaja que tengo yo, ¿verdad? Sobre el tipo de trabajo que estoy realizando. Estos libros, precisamente, nacen en el 2006. Mi primer libro nace en el 2006. Y gana premio, precisamente. Este, ¿verdad? Y gana premio, que fue una gran sorpresa para mí, ¿verdad? Y eso me motiva para decir, bueno, si he sido premiado, ¿por qué no sigo? Es admirable toda la trayectoria que ha tenido. Y me parece interesante, bueno, cada artista se especializa en algo. En su caso, son personajes grandes de la historia. ¿Cómo los elige? Porque veo que ya el libro que tiene Mábales Humanos tiene ya unos personajes, pero este otro reúne más. ¿Cómo usted dice, yo ahora voy a retratar este, voy a estudiarlo, voy a crear historias sobre él? Vaya, lo que me mueve como tema, como temática de estos libros, es la característica especial que tienen algunos personajes de nuestra vida nacional, la política, la social, la empresarial, entonces yo me dedico a eso. Y veo los personajes que más se destacan al momento de yo estar haciendo las caricaturas. Algunas veces estas caricaturas las he sacado de la misma televisión, ¿verdad? Les tomo fotos a la pantalla y de ahí empiezo yo a hacer mi caricatura. Muy bien, y bueno, este es el libro que obtuvo un premio, quiero mostrarles la portada y algo también que acá en la primera pasta, en este lado, está la reseña acerca del premio obtenido. Se lo voy a leer rápidamente, dice, en su lanzamiento de su primer libro sobre caricaturas editado en el año 2006, obtiene una honrísima nominación premio a la innovación 2006. En la rama de medios de comunicación categoría caricatura por parte del Centro Nacional de Registro, CNR. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Bueno, y vamos a darle un pequeño vistazo a las hojas. Háblenos acerca del contenido de este libro. Este libro es del 2013, es el segundo libro, después de que gané el premio en el primero, surge este libro con personajes de la época en que yo lo estaba haciendo, y por eso lo titulé Personalidades 2013, con la salvedad de que aquí iban a ir también los presentadores de televisión, y iban la gente de prensa, los escritores, los políticos, los analistas, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la, digamos, la tendencia de ese libro. ¿Cómo es la transición? Porque ahí ya vemos solo color, este libro está totalmente blanco y negro. ¿Qué técnica le gusta más trabajarlo a usted? Aquí tenemos que ver con la parte económica. La parte económica influye precisamente porque la producción es menos costosa que la de color. La de color, yo hice una prueba a ver qué efecto tiene en las personas el poder tener un libro a color, a todo color. Entonces, el libro era más, sobre todo, pues, por ser color y de papel especial, andaba ahí por alrededor de 30 dólares. Pero hice poco precisamente pensando en que no todos podían comprar ese libro. Pero del otro sí compraron más de 300 libros en la primera ocasión. ¿Dónde están a la venta para fascinarlo? Estos libros estuvieron, digamos, a la venta en La Casita, en La Ceiba, y en otra, en la, ¿cómo se llama? El otro, de ahí de Santa Tecla, la, una editorial. Editorial. Exil, Exil, Rock Silva. Bueno, el punto es, el punto es que yo traté de continuar con mis libros, ¿verdad? Luego, posteriormente, de este segundo libro, saqué otro, ¿verdad? Pero no lo he editado. Y hay otro que sí lo edité, que se llama Los Presidentes de Estados Unidos. Mire, pero antes que nada, quiero enseñar esta caricatura dedicada a Milcar Durán, periodista de Televisión El Salvador. Qué bueno que va incluido, pues, un talento de Canal Diez. Miren, aquí está. Ahí está el periodista de la Ambrea. Bueno, aquí le hizo bastante. ¿El favor? El favor, dice. No, pero le hizo usted un, ¿cómo explicarle? ¿Le dio una fotografía? ¿O usted al ver a Milcar? De la televisión, ¿verdad? Yo lo tomo y ahí voy. Mire, qué bueno. Bueno, y aquí está Norman Quijano, están todos los políticos. Y bueno, ya vamos a ver si encontramos por aquí a... Hay un montón de comunicadores. Hay muchos, hay muchos. Don Atilio. Ahora encuentra a alguien más reconocido. Usted nos está hablando acerca del libro de los presidentes de Estados Unidos. Este es el cuarto libro que yo he editado. Este cuarto libro ya tiene una peculiaridad, que el libro ya es un libro temático. O sea, que es específico y que está dedicado a cierta, digamos, dimensión política. Y estamos hablando aquí del libro de los, digamos, presidentes de los Estados Unidos a partir desde Washington hasta el nuevo presidente que tenemos actualmente en Estados Unidos. Este libro ya fue publicado, ya fue presentado a la sociedad a través de ciertas exposiciones que ya se hicieron, tanto aquí en San Salvador como en San Miguel. Este libro ha tenido un éxito fabuloso y, quieras o no, pues tengo la idea de volverlo a editar para en otra dimensión, o sea, más pequeño, pero con más volumen, ¿verdad? Este es, digamos, un libro que da mucho, ¿verdad?, de qué pensar, qué hacer. Claro, un libro mucho contenido. Porque esto puede volverse un documento para los latinoamericanos que están allá en Estados Unidos y conozcan la historia de cada presidente de los Estados Unidos. Y hablando, pues, del progreso que ha tenido en su carrera, ya viene un sexto libro en camino. Este, ¿qué temática aborda? El último libro, y que todavía no ha sido presentado, ustedes, digamos, tienen el privilegio de tener la privicia de saber que el siguiente libro que yo voy a publicar se llama Rostros de la Literatura del Salvador. Por su nombre, pues, sabemos que el contenido es una colección de diferentes escritores y poetas de El Salvador, partiendo desde 1800 hasta nuestros días. Significa, pues, de que todas las personas que son investigadoras pueden tener en este documento casi la historia de la literatura de El Salvador, o sea, que puede ser un documento pedagógico incluso, ¿verdad? Y por eso yo quisiera, digamos, proponerlo, si así lo tuvieran a bien, para un texto pedagógico, un texto escolar. Y eso, bueno, eso es lo que hace falta. Yo recuerdo que antes nos dejaban las obras y parte de, consistía incluso hasta de ir a buscar la obra de librería en librería, leerla, tener, pues, el placer de ojear, ¿verdad? Y ahora, pues, todo lo buscamos en internet. Entonces, queremos rescatar más bien eso que se está perdiendo. De verdad que gusto conocerlo y, bueno, algo que le quería preguntar de toda su carrera, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque usted nos da una lección bien importante. A veces tomamos una carrera, decimos, no me gustó, tomamos otra, tomamos otra, pero nunca nos ponemos a pensar que podemos combinar todo el conocimiento y, pues, obtener un fruto de todo ello. Entonces, de toda su carrera, ¿cuál ha sido la más difícil o el trayecto más difícil? En las tres ramas en las que yo trabajo, en las tres he tenido grandes satisfacciones. ¡Qué bueno! Como les decía, estudié diseño gráfico, ahí tuve muchos premios ya trabajando en agencias de publicidad. Sin embargo, eso no lo dejé porque yo sigo haciendo publicidad, sigo haciendo diseño, entonces, no, es un conjunto de, digamos, una rama que le ayuda a la otra y a la otra. Por ejemplo, aquí, usted puede ver tanto el diseño, puede ver también la colección de caricaturas, puede ver también el trazo artístico, o sea, ahí está la pintura también, ¿verdad? Y está el periodismo, porque el periodismo, digamos, es la rama que hace investigación sobre los datos. Entonces, lo difícil sería que las personas apoyen y lo compren, eso es lo único difícil. También, aproximadamente decirles que este libro lo vamos a, digamos, presentar en una institución, hasta ahorita no sabemos, pero estén pendientes de la apertura de este libro, para que ustedes se hagan presente al momento de presentarlo. Perfecto, va a ser un honor para nosotros. Qué, qué dicha conversar con grandes artistas como usted. En pantalla aparecen sus contactos, números de teléfono y Facebook, para que puedan seguirlo, para que puedan contratar, sobre todo, porque creo que es el apoyo que todos necesitamos. Gracias y éxitos que siga adelante. Muchas gracias, que Dios los bendiga y agradecido por el espacio que me has regalado. Muy bien, bueno, es un gusto siempre platicar con grandes personalidades, que, bueno, también el éxito de ustedes nos alegra y nos comparte muchos conocimientos, para que también nosotros tengamos ese anhelo por seguir adelante. Es de referente. Gracias. Es de referente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con más de tu mañana y nos quedamos con un Volviendo a la Baja.